Yo quiero felicitar en primera persona al gerente del parque por todo lo que tuvo que ver con el plan de evacuación. 2.500 personas y 800 animales en una hora. Yo creo que ha sido un plan de éxito y que no hemos tenido que lamentar, desde luego, ni fallecimientos, más allá de efectivamente algún animal. Como digo, el 98,5% de los animales del parque se salvaron gracias a que hay un protocolo, hay aprendizajes, hay ensayos que hacen que estas cosas funcionen bien. Por lo tanto, yo agradecerle en primera persona a él y a todo el equipo del parque, esa labor que hicieron el sábado tan fundamental, sobre todo, con esa prioridad que era salvar vidas. Y luego, para anunciarles también que el parque abrirá este verano. Todo el gobierno de Navarra está implicado en este parque, los ayuntamientos también lo están, desde luego todo el equipo del parque, haciendo ese trabajo de evaluación, de valoración, y ya en la recuperación de este parque como motor económico también, como os he dicho antes, de la ribera. Abrirá este mismo verano, todavía no podemos dar fechas muy concretas, pero sí que se va a abrir, dada la importancia que tiene y también para toda la comunidad. Insisto, todavía es un poco pronto para hacer una valoración de daños total. Sí que, como anunció la presidenta, vamos a trabajar con la vida del parque cuanto antes. Para ello, seguramente, estamos hablando de una apertura parcial.